Hola, soy Maggie Sunshine y esto es LCS Flash. El resumen de lo que sucedió la tercera semana de la LCS nos trajo emocionantes enfrentamientos. Team Liquid aplastó a Clone9 con una victoria contundente. Sin embargo, Clone9 lograba recuperarse rápidamente, derrotando al agente de NRG Uses con un marcador de 22 a 5. Dignita sigue en su racha ganadora, derrotando al agente de NRG y TSM, logrando de esta manera posicionarse en la tabla alta. Golden Guardians logra acumular dos victorias consecutivas contra la agente de Team Liquid y Hungry Thief. Finalmente, FlyQuest logra salir de su racha perdedora, logrando de esta manera sumar los tres primeros puntos de la temporada. Ahora es momento de ver la tabla de posiciones. Como verán, Clone9, Evil Geniuses, Golden Guardians y Dignitas lideran la tabla. Vaya semana que nos dieron los equipos con jugadas completamente extraordinarias que nos dejaron con la boca abierta. Recuerda seguir la LCS ahora en tu idioma en cualquiera de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.